¡Suscríbete al canal! 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 No fumo por tomar, no tomo por fumar Entrego en cuerpo y ser, tal vez nunca sabrás La noche es para quienes quieren conocer sus miedos Pensiones de cartón, la radio sindical, el llanto de un bebé y el goce sin piedad La fiebre viene a mí a amarrar mi razón Si me ves la herida abierta, no te vayas a asustar La línea es fina para cruzar, la noche es larga para curar No siempre el cuerpo tiene final, hoy vale todo, mañana igual La línea es fina para cruzar, hoy vale todo, mañana igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!